Me va, me va, me va, me va, espéralo, ya viene, el tour más internacional, soy latino, veinte veinticuatro, con Carlos Duño, la grande de Madrid. Un artista que ha conquistado el mundo, con canciones como, Corazón en Busteros, por lo que has hecho, yo quisiera descubrir, la Puerta de Alcalá, Monigley, Uno Iglesias, Corazón Partido, Una B, Una Gaviota en Madrid, Ódiame, y presentando su nuevo éxito, California. Como de que emprende el vuelo, surcando la azul del cielo, ven, a California. Y muchos más. Tour Soy Latino dos mil veinticuatro, con Carlos Duño, la grande de Madrid. Separe su fecha ya.